O sea, ¿puede quedar así bastante tiempo? ¿Has venido con el niño? No, no he venido con el niño y me quedo bastante tiempo, que son 48 horas. Me quedo aquí, me voy a ver a mi familia y a celebrar el cumpleaños de mi hermana y me vuelvo porque el lunes tengo targa que... No, tengo que recoger al niño el domingo y trabajar el lunes. Y ayer trabajé, o sea, acabo de llegar. Uf, qué paliza. O sea, que he venido el cinesa. No, porque no me da tiempo a tenerlo, ¿no? He aterrizado esta mañana y, bueno, lo que voy a intentar, pues mantengo el horario. Que en dos días no te das cuenta. Estoy cansado, bueno, ahora no, porque de entrar aquí me ha animado, pero bueno, no me va a dar yerlag. ¿Entre viaje y viaje y trabajo y trabajo hay tiempo para el amor? Pues no mucho. Es que no mucho y quizás ese sea uno de los problemas, ¿no? La vida de padre ahí es muy intensa, ¿no? No es como aquí, aquí le estoy explicando a unos amigos, ¿no? Como digo yo, aquí puedes decirle al vecino, oye, mírame un momento al niño que voy a comprar leche. En Estados Unidos tú dices, oye, al vecino, oye, mírame un momento al niño que voy a buscar una cosa al coche y llama a la policía. Entonces es un... O sea, lo que quiero decir con esto es que ser padre del soltero ahí es súper intenso y es una dedicación total y... Y entonces, pues te queda poco tiempo para el amor. Pero bueno, llegará algún día, espero. Lo echas de menos, te has acudado ya en la vida de soltero y tampoco hace falta. Pues la verdad es que cuando estás bien solo se está muy bien. Y bueno, tampoco estoy tanto solo porque estoy mucho con él y bueno. Pero sí, a veces pienso, oye, estaría bien. Bueno, hace poco dije que no tenía novia y que estaba buscando y me escribieron algunas candidatas. Así que, oye, sigo buscando. Pero si es posible en Miami o un poco más cerca, porque aquí tampoco... ¿Qué características ya que piden? Bueno, no, no, si yo soy yo, 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 yo lo que sea. De verdad que... Pero que estén un poco más cerca, ¿no? Porque todas las que me escriban de España, bueno, de, oye, de Bilbao, de Murcia, no sé qué. Bueno, pues es que en Miami, no sé, para la primera cita es un poco complicado.